Vicepresidenta, secretaria general, alcalde de Soria, autoridades, señoras y señores. Quiero en primer lugar expresar que para Castilla y León es un privilegio acoger estos días en Soria la reunión anual del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, así como las jornadas que con ocasión de dicha reunión van a celebrarse bajo el lema Pensar Europa Compromiso 2030. Doy por ello la bienvenida a todos los participantes a las mismas y quiero públicamente felicitar de manera especial al alcalde de Soria por atraer y por organizar un evento tan importante como este. Precisamente una de las principales señas de identidad de esta comunidad hoy de acogida es la presencia en su extenso territorio de una gran red de entidades y de gobiernos locales. Hablamos nada más y nada menos que de 2.248 municipios dentro de sus nueve provincias a los que también habría que añadir una comarca con reconocimiento legal, cientos de mancomunidades y miles de entidades locales menores. Se trata sin duda de una apasionante pero compleja realidad que nos obliga a mantener la colaboración más intensa con nuestra Federación Regional de Municipios y Provincias, integrada a su vez en la Federación Española y a través de ella en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, como asociación que es más representativa de ese mundo local y, por tanto, como principal interlocutor en la defensa de sus intereses. Por lo mismo, la comunidad sigue empeñada en defender una nueva y reforzada financiación local acompasada a la autonómica que tenga en cuenta de forma especial las necesidades de los pequeños municipios rurales. La comunidad se esfuerza por conseguir esos consensos que nos permitan culminar un proceso interno de ordenación territorial que precisamente pretende beneficiar, sobre todo, a esos pequeños municipios. Y la comunidad se propone también reforzar los gobiernos locales con una próxima ley que regule el estatuto del concejal y que cree la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación como foro institucional de encuentro y de coordinación. Pero junto a esta dimensión local, Europa es también una realidad que Castilla y León lleva en su ADN y que, desde luego, impregna toda su historia, su cultura, su arte y su patrimonio. Por estas tierras son muy evidentes las huellas europeas. Incluso, ¿por qué no?, en los ejemplos de firme resistencia de los originarios pueblos peninsulares a los primeros imperios europeos, como es el caso de la cercana Numancia. Y a lo largo de su historia, Castilla y León ha contribuido a la formación de Europa, siendo así, por ejemplo, cuna de los primeros estudios que luego se reconocieron con el título de universidad o de los antecedentes iniciales de los parlamentos con presencia del pueblo llano. Hoy Castilla y León se siente intensamente vinculada a todos los retos de la Europa actual. Viene participando de forma muy activa en el Comité de las Regiones, que es la Asamblea Política, que da voz a los entes locales y regionales en el proceso de elaboración de las políticas y de la legislación europea. Entre otras iniciativas, en estos últimos años, esta comunidad ha impulsado y sacado adelante dictámenes sobre dos cuestiones de extraordinaria importancia en el conjunto de la sociedad europea. Uno, en 2009, en materia de prevención de la violencia machista contra las mujeres y la mejora de la atención a las víctimas. Y otro, más reciente, en 2016, sobre la necesaria y urgente respuesta que la Unión Europea debe dar a sus retos demográficos y, en particular, al proceso de envejecimiento, de despoblación, de falta de oportunidades para los jóvenes que sufrimos muchos de sus países y regiones. Un dictamen que, por cierto, fuere aprobado por unanimidad y que apuesta por una estrategia europea que implique a toda la sociedad y que preste la debida consideración al papel que los entes locales y regionales debemos tener en la lucha contra ese gran problema común. Son ámbitos en los que queremos aumentar nuestra influencia en el proceso de toma de decisión europea y en la definición de las políticas que se aplicarán a partir de 2020. Consideramos, en este sentido, de especial importancia contribuir a la existencia de una política de cohesión fuerte y renovada y participar en la formulación de una nueva política agraria común que dé respuesta a los problemas del entorno rural. La orientación final que Europa otorgue a estas cuestiones demografía, política de cohesión, políticas de desarrollo rural será clave, sin duda, en el logro de los objetivos de la Agenda 2030. Objetivos que, como ya se ha dicho aquí, constituyen una estrategia para el conjunto de la humanidad desde el punto de vista económico, social y ambiental. Y que, si bien no son jurídicamente vinculantes, estamos decididos a que impregnen todas nuestras políticas públicas tanto en su vertiente externa como interna. En la vertiente externa, Castilla y León acaba de dotarse de un nuevo plan director de cooperación para el desarrollo que se ha elaborado con todos los agentes y entidades comprometidos con la cooperación y que está plenamente en sintonía con la Agenda 2030. Un plan que, a partir de hoy, es nuestra hoja de ruta para ser más eficaces en la ayuda económica, en la cooperación técnica, en la educación para el desarrollo y también en la acción humanitaria. Junto al anterior, hay además una importantísima vertiente interna, pues los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 son mucho más amplios que los de los objetivos del milenio. Y nos recuerdan que también los países más desarrollados tenemos muchas realidades que atender y que mejorar. Un planteamiento, sin duda, más humilde, más realista y más responsable, todavía más cuando permanecen aún entre nosotros algunas de las más dolorosas consecuencias de la grave crisis sufrida en estos últimos diez años. A lo largo de estas jornadas se expondrá con más detalle la actuación de la Junta para difundir la Agenda 2030 y promover la formación e información al respecto. Por mi parte, me gustaría destacar que los objetivos de la Agenda vienen ya inspirando las principales políticas de esta comunidad en todos estos años y darles algunos breves ejemplos. En el objetivo primordial de la erradicación de la pobreza, aquí hemos desarrollado, en colaboración con los gobiernos locales y con el tercer sector, una red de protección que nació con la crisis y que ahora va a transformarse legalmente en un modelo estable de trabajo en materia de atención social. Una red en la que la provisión inmediata de alimentos o el apoyo en casos de riesgo de desahucio adquirirán la condición de derecho subjetivo pleno. Una red que viene contribuyendo a que nuestros servicios sociales estén considerados entre los mejores de España y a que Castilla y León sea la comunidad española donde menos hogares hay en situación de carencia material severa y una de las que presentan menores desigualdades sociales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En el objetivo que ataña a la salud, los factores ya citados del número y dispersión de municipios y del elevado envejecimiento son retos para nuestro sistema sanitario público, que aún tiene mucho que mejorar. Con el protagonismo principal de los profesionales, nos esforzamos en afrontar estos retos con una amplia red de más de 3.600 consultorios locales que no tienen comparación en el conjunto de España. Con tasas de profesionales de medicina de familia y enfermería que son también en paralelo las más altas de nuestra nación. Con una red de hospitales que con cierta lentitud, en algunos casos, se está modernizando. Y con resultados como los de tener en España la tercera esperanza de vida al nacer y la segunda esperanza de vida a partir de los 65 años. También hay mucho que hacer en materia de educación. Pero, sin duda alguna, debemos estar orgullosos y marca un camino a seguir el hecho de encabezar los sucesivos informes PISA de la OCDE tanto en términos de calidad educativa con resultados equiparables al séptimo mejor país del mundo como en equidad con bajas diferencias entre alumnos de diferentes entornos socioeconómicos. En relación con la igualdad entre mujeres y hombres hemos aprobado hace unos meses la Agenda para la Igualdad 2020 y seguimos perfeccionando nuestro modelo de actuación coordinada frente a la violencia de género objetivo violencia cero. Mejorar el crecimiento y el empleo es el principal reto que nos hemos marcado. Nuestra tasa de paro, hay que reconocerlo, es aún completamente inaceptable, especialmente cuando hablamos de los jóvenes. Sin embargo, es sustancialmente inferior a la media nacional, habiendo tres provincias de Castilla y León entre las ocho de España con menor tasa de paro. Segovia, Burgos y, de forma destacada, Soria, que ocupa la segunda mejor posición. Una provincia, sin embargo, con carencias en infraestructuras y con problemas demográficos y económicos muy marcados y singulares, lo que nos ha llevado a impulsar para ella un plan especial de dinamización en colaboración con sus instituciones y con sus agentes sociales y empresariales. A su vez, Castilla y León es una comunidad más industrializada que la media española. Estamos trabajando para robustecer este sector clave sobre la base de nuestros acuerdos en el ámbito del diálogo social y también del pacto político de reindustrialización alcanzado con todas las fuerzas parlamentarias. Si hablamos de energía, yo quiero recordar que somos la mayor productora nacional de energías renovables con más del 22% del total. También la comunidad con mayor cuota de renovables en su mix de generación, un 73%, y aquella cuyos bosques fijan más CO2, el 20% del total nacional. Por todo ello, nuestra comunidad es la que más contribuye a la lucha contra el cambio climático y la que, por tanto, con estos argumentos puede pedir también una cierta racionalidad en eso que llamamos la transición energética, en defensa de algunas producciones autóctonas que todavía son claves para la actividad, para la economía y para el empleo en amplias comarcas de la comunidad. En materia de disponibilidad de agua, mantenemos una estrecha colaboración con las corporaciones locales tanto para la garantía del abastecimiento como para el saneamiento y la depuración. Hemos puesto en marcha un plan financiero especial en colaboración con el Gobierno de España en apoyo de un sector agrario muy afectado el pasado año por la sequía. Castilla y León es la primera comunidad en producción de cereales, patatas, leguminosas, remolacha y forrajes, así como de carne y leche de ovino y huevos y la segunda en carne de vacuno, leche de vaca y porcino. Y estamos apostando también por la producción ecológica a través de una estrategia específica para ello. Asimismo, estamos integrando los principios de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas en nuestras políticas de vivienda y urbanismo y trabajando para proteger nuestros ecosistemas en una comunidad que es la segunda de España con más superficie de la red Natura 2000 y una de las regiones europeas más ricas en biodiversidad. Esto supone importantes retos pero también oportunidades como las que se derivan de esos más de tres millones de turistas que visitan anualmente nuestros 28 espacios naturales algunos de ellos muy significativos en esta provincia. Por último, la aspiración a una sociedad pacífica sigue alentando nuestro esfuerzo por mantener la estabilidad institucional en una comunidad que tiene además una de las tasas de criminalidad más bajas de España y que quiere preservar siempre espacios de diálogo social, político y civil que nos ayuden a seguir avanzando sin dejar a nadie atrás. Amigas y amigos, concluyo deseando el mayor de los éxitos a estas jornadas que van a servir sin duda para proyectar nacional e internacionalmente a Soria y por lo tanto a Castilla y León y para impulsar reflexiones que facilitarán la aplicación práctica cercana local de la Agenda 2030. Por mi parte, asumo el compromiso de seguir promoviendo la integración de sus objetivos en las políticas públicas de esta comunidad y de buscar para ello la colaboración de todos. Desde la convicción de que los gobiernos locales y regionales podemos contribuir a hacer realidad una agenda con ambición planetaria y a construir desde la patria chica de cada cual eso que don Miguel Unamuno llamaba la gran patria humana. Muchas gracias. Gracias.